Estamos de regreso en Suelta la Sopa y como saben, la semana pasada estuve en la ciudad de Houston, ahí entrevisté a Ana Lorena Sánchez, pero se quedaron algunas preguntitas sin ustedes ver y por eso hoy le presentamos lo que usted no vio de ese viaje y lo que ella me contó de su sonada relación con Julián Gil. ¿Cómo va todo, por cierto? Sentimentalmente hablando. Ay, muy bien. Mira, mira, vamos a... Están muy enterados. Para eso nos pagan. Mira, sabe que acá en Suelta la Sopa te queremos mucho a ti, queremos mucho a Julián y la verdad que nos hacen muy felices que estén ustedes viviendo este momento tan importante de su vida. Pero qué rico es saber que están felices. No, mira, estoy viviendo un momento muy bonito de mi vida, estoy muy contenta con mi relación, ya todo el mundo lo sabe. Hemos visto las fotos en Instagram. Sí, claro. La verdad es que eso es lo padre. Nosotros decidimos compartir con nuestros fans de una manera un poco más íntima y directa, porque al final son ellos, o sea, es el público que te aprecia. Obviamente se entera todo el mundo y se vuelve un tema muy bonito de conversación, porque yo no tengo más que compartir y celebrar el momento que estoy viviendo, que es uno muy bonito. Se conocieron en un proyecto, Santiago el Apóstol, y nació así el amor. ¿En algún momento tú pensaste que las cosas iban a pasar, que el destino te tenía puesto en el camino? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Él y yo nos conocemos ya hace un par de años y siempre fuimos amigos. Y la película es verdad que nos acercó porque fue un momento profesional donde pasamos más tiempo juntos, pero de hecho fue hasta como familiar, Jorge, porque mucha gente no sabe, pero yo llevé chaperona. Mi mamá, mi mamá estuvo conmigo en todo el viaje. O sea, la verdad, es algo muy bonito que he podido compartir a nivel profesional, a nivel personal. Y nada, pues ustedes pueden ver, estoy muy contenta, la verdad, no lo puedo disimular. No se puede disimular la felicidad, claro que no. Y podemos decir literalmente fue una experiencia religiosa. Bueno. Claro, Santiago el Apóstol. ¡Gracias! ¡Gracias!